El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se marcha este miércoles de Rabat, donde ha sido recibido en audiencia por el rey Mohamed VI y ha mantenido un largo encuentro con el primer ministro marroquí, sin una fecha concreta para la apertura de las aduanas de Ceuta y Melilla, aunque con la confianza de que pueda ser pronto. Por parte española todo está listo para empezar la cooperación regular en las aduanas de las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla. Sin embargo ha reconocido que por parte marroquí aún quedan cuestiones que resolver. El jefe de gobierno, Ayannouch, me ha asegurado que tan pronto como se completen los preparativos en la parte marroquí, vamos a poder empezar. Durante su visita a Marruecos, el presidente del gobierno también ha discutido con el primer ministro marroquí sobre las oportunidades para las empresas españolas en el marco de los proyectos de infraestructuras que Marruecos deberá acometer de cara a la celebración del Mundial de Fútbol 2030 junto con España y Portugal. Sobre todo es una gran oportunidad para continuar fortaleciendo aún más los lazos de amistad entre los tres países. Por otra parte, ambos mandatarios también han aprovechado para hacer un repaso a la situación internacional con especial atención al conflicto en Gaza.